Música Oh María, Madre de Dios Oh María, mi voz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos Enséñame a Dios Música Tu poder es al timón En mi vida Transparencia Vigina Que tus manos Se esconden las mías Bajo tu manto celestial Oh María, Madre de Dios Oh María, mi voz del amor Hoy te llamo Escucha mi voz De tus manos En mi vida En mi vida En mi vida En mi vida Te llamo En mi vida En mi vida Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!